Chicos, el ganador de Eurovisión de esta edición 2024 ha sido Suiza, Nemo, con su canción The Code. Así que en este vídeo voy a estar reaccionando y analizando la actuación de hace unas pocas horas de Suiza. Quédate por favor hasta el final y déjame al final en un comentario si crees que es realmente merecedor ganador o no, o que te parece, cuál es tu opinión, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que ahora vamos con ello enseguida. Ahora, suscríbete antes al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo ahora mismo muchos vídeos de Eurovisión que acaba de ser y no quiero que te pierdas los próximos. Así que para ello, suscríbete por favor al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Lo tengo preparado por aquí, así que vamos directamente con ello. Suiza. Vale, de primeras nos sorprende, bueno, a mí musicalmente hablando me sorprende su voz, ¿no? Porque empieza con un falsete, una voz de cabeza, muy bien emitida, muy afinada, muy bien. Y luego seguidamente sigue con su voz como mixta, ¿no? Está muy bien. Vale, también nos sorprende su vestimenta, me imagino. Ya sabéis que él, la historia, bueno, la canción va sobre que él es no binario y el proceso que vivió en su vida, ¿no? En su experiencia. Vale, y veis que combina la ópera como con... Bueno, dentro de su canción, con esta música tan contundente como... No he visto, o sea, estoy reaccionando por primera vez a la actuación, ¿eh? No pude ver, hace unas horas no vi el Eurovisión en sí, sí vi las votaciones, pero no llegué a ver las canciones, así que es pura, 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 pura la reacción. Seguimos. Por ejemplo, es increíble el... Es precioso, está súper bien. Muy bien emitido, muy bien ejecutado. Fíjate. Combina dos emisiones diferentes, dos resonancias diferentes. Y aquí viene eso, el I broke the code. Entiendo que significa eso, ¿no? Que he roto como el código, que soy diferente, yo mi vida es diferente y mi experiencia ha sido diferente. Vale, la verdad es que es como muy tierno él, ¿no? O sea, como que dan ganas de abrazarlo. Es como muy majo, como muy agradable, ¿verdad? Y bueno, que en Eurovisión no solo participe, sino gane un tema así, es increíble. O sea, no me refiero por musicalmente hablando, me refiero porque está hablando de algo que nunca se ha hablado. O sea, que el ser no binario, ¿no? Es el ser no binario. Me parece estupendo el poder visibilizar esto. Ya me parecía increíble que fuera Eurovisión. O sea, me parecía estupendo. Y me ha parecido también, en ese sentido alucinante, que gane y que se visibilice ese tema. Chicos, ya veis que esta es una máquina. O sea, es una máquina de combinación de estilos. Porque ahora de repente rap. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis que en el videoclip iba cambiando de vagón en vagón, ¿no? Como buscando su... Su círculo, su... En dónde se puede sentir a gusto. Iba un poco así. Y ahora otra vez la ópera. Me hace mucha gracia que a nivel escena está jugando mucho con la plataforma esa, no sé cómo se llama, que va para un lado y para otro, ¿no? Yo entiendo también que simbolizará como el estar en ni un lado ni en el otro o algo así. O el cambiar muy rápido de... La búsqueda, me imagino. La búsqueda, porque, bueno, una persona no binaria pues ha tenido que buscar y... Me imagino que durante toda su vida. Guau, qué bonito. Me gusta mucho que introduce como estilo ópera, operístico, dentro de la actuación de la canción. A nivel ópera podríamos decir que es un contratenor, ¿no? Porque yo que vengo de la música clásica, chicos, pues ya sabéis que soy director de coro y orquesta, pues a nivel ópera normalmente suelen ser los contratenores, los que cantan así de cabeza. O sea, tipo así, ¿no? Todo lo que está haciendo él es como de contratenor. Menudo espectáculo, fíjate, que está montando, ¿eh? Que montó. Fíjate que... Guau. El escenario de esta edición, de Eurovisión, está muy chulo. Y a nivel espectáculo de luces e imágenes y todo esto, audiovisual, etcétera, está siendo increíble. Sí que sé que está muy bien hecho para las cámaras, para las televisiones. Evidentemente, la mayor parte de la audiencia es televisiva. No sé si dijeron ayer que... Igual me estoy pasando, ¿eh? Pero ¿600 millones de personas de Eurovisión? O sea, una barbaridad me pareció. No sé, bueno, me parece que la canción tiene gancho. He de decir, he de confesar que no es de mis favoritas, no es de mis favoritas, pero estoy contento con que haya ganado Suiza Nemo. Estoy contento por él. Y también me sorprendió mucho la cantidad de... No sé si visteis las votaciones, pero la cantidad de 12 points que se llevó. Una barbaridad. En la primera fase de votaciones, de la final, pues no sé si supone al segundo casi doblándolo casi de puntos. O sea, consiguió casi el doble de puntos que el segundo. Sigue un poco en la misma línea. Pues eso, combinando los estilos diferentes y combinando la manera de emitir... Y esto lo hace como con voz mixta, como de pecho, y luego... Eso lo hace como de cabeza. Momento reflexivo. Yo creo que está simbolizando como la plataforma esa, como la búsqueda, ¿verdad? O sea, da la sensación porque, por ejemplo, ahora que está en momento reflexivo, está como buscando dónde encontrarse. Vale, y otra cosa importante... Perdóname el corte, que tengo que cortar por los derechos, ¿eh? Por los derechos de autor. Otra cosa importante es el carisma. Él es muy carismático. Se le nota, ¿no? No sé si lo notáis desde el vídeo, desde la reacción en sí, pero él es como que atrapa. Es que llena, ¿no? Cosa que no me pasa, por ejemplo, con España. He de ser sincero, o con otros países, ¿no? Pero él llena, atrapa, transmite... Y ese carisma da muchísimos puntos en Eurovisión. No me refiero literalmente a puntos, pero sí que como que engrandece la canción y es estupendo verlo así. ¡Wow! Este momentazo, por ejemplo, mezcla de estilos de ópera con, no sé, con un poco electrónica, un poco de todo. Este es un momentazo, ¿no? Como... Él ahí arriba. Es un... Vamos, parece el Rey León esto. Otra curiosidad es que, bueno, la gente ha hablado mucho, o ha habido personas que han hablado mucho, de que, claro, Suiza ha ganado, ¿no? Y que también había un factor... Esto no lo sé. Yo simplemente lo menciono, ¿eh? Ni me va ni me viene, la verdad. Pero que no es casualidad que sea un país neutro el que haya ganado Eurovisión este año. Eso es lo que dice mucha gente. No sé qué opináis. Pero bueno, yo me voy a centrar más en la música, que es lo mío, asuntos políticos y todo eso. Bueno, pues puede ser verdad que Suiza es un neutro. A mí me sorprendió la cantidad de 12 puntos que se llevó. O sea, es que igual se llevó, no sé, veintitantos países le votaron el primero, ¿no? O sea, es muy sorprendente. Teniendo a grandes competidores como era Francia, Italia, Croacia, Portugal, que también se metió por ahí, Ucrania, que eran muy buenos todos. Es precioso esto, ¿eh? Es increíble. Es increíble como... Yo creo que es el momento en el que se encuentra, ¿no? Igual en la historia, como que se encuentra todo el pasado de la búsqueda no binaria y ahí se encuentra. Veis eso, dice To find myself, tal. I broke the code todo el rato, todo el rato un poco con la misma línea. ¿Vosotros qué os ha parecido Nemo Suiza? Me imagino que si estáis en este vídeo os habrá gustado. Dejadme por aquí en un comentario a ver qué os pareció la canción en sí, el espectáculo en sí. Oye, ¿cómo hace eso? Está como tirado para atrás, ¿no? Está como... ¿Cómo hace eso? Me he quedado todo loco. A ver. ¡Guau! ¡Qué bonita imagen esta! La del final. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Parece como un eclipse, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué... Buen final, ¿eh? Buen final. Me ha gustado. Bueno, la canción me ha gustado en general. Está sudando el pobre. Bueno, increíble. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarle aquí esta imagen que me ha encantado. Esta imagen que me ha encantado. No sé qué os ha parecido a vosotros. A mí me ha gustado. Es decir, o sea, me ha gustado. La canción tiene gancho. Él es muy carismático. Pues eso, combina ritmos y estilos y ópera incluso, que a mí me gusta mucho. Creo que merecedora, ganadora. O sea, bien, muy bien. Creo que estaba súper emocionado luego en la press conference, en la entrevista que le hicieron. En la rueda de prensa. Y bueno, pues me queda felicitar a Suiza desde aquí, desde nuestro canal. Y por favor, dejadme en un comentario qué os ha parecido a vosotros la intervención de la actuación de Suiza. Y qué os ha parecido que ganara Eurovisión. Si pensáis que algún país era más merecedor, pues dejádmelo en comentarios, sobre todo. Déjame eso en comentarios. Y sobre todo, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Que estoy subiendo muchos vídeos ahora mismo de Eurovisión. Y no quiero que te pierdas los próximos. Así que por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Que es la manera que tengo que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. También recordarte que me ayudas muchísimo si me dejas un buen like, si me dejas un comentario y si compartes el vídeo. Si sabes de alguna persona de tu entorno que le guste Eurovisión o que quiera, le gusten este tipo de reacciones un poco musicales. De análisis musicales. En este caso del ganador de Suiza, de Nemo. Bueno, qué mejor que compartir el vídeo. Da al botón de compartir por aquí abajo. O copia el enlace del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tengas en mente, pues por donde te comuniques con ella. Y así me estás ayudando muchísimo al canal y le hacemos un poquito más feliz el día a alguien porque la música es alegría y es felicidad. Así que comparte el vídeo, suscríbete al canal. Ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Espero que tengas un gran día. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.